Hola chicos, ahora vamos a trabajar en esta parte de la secuencia 3 de matemáticas, que son los ángulos y polígonos regulares. Recuerden que en la actividad anterior de matemáticas ustedes vieron el recurso K, cuánto abre, en donde nos están explicando todo acerca de los ángulos, cómo medir un ángulo, y a partir de ahí tenían que realizar, en la libreta tenían que trazar cuatro ángulos. Ahora nos toca contestar el libro, en esta parte. Bien, vamos a empezar con la página 82, en el apartado 1 de Exploro e Investigo. Esta parte recuerden que siempre la tienen que leer ustedes con mucha atención. Aquí vienen las respuestas a las preguntas de la derecha. Dice, lee, observa la imagen y responde. Nos están hablando de constelaciones, para qué son útiles, y pues algunas figuras geométricas que se pueden formar con ellas. Las preguntas de un costado nos están igual hablando de qué es una constelación, para qué son útiles las constelaciones, qué figuras geométricas observas en las formas de las constelaciones, qué tipos de ángulos se forman en la constelación Tucán. Y van a elegir el nombre de tres de estas constelaciones. Esto lo van a hacer ustedes solitos. No hay mayor problema con esta página. Después, vamos a pasar a la página 83. Y aquí, en el apartado 2, nos dice, resuelve con base en tu investigación, en lo que ya leyeron del recurso K. La primera pregunta nos dice, ¿en qué objetos podemos encontrar ángulos? Anota dos ejemplos. En esta imagen que tenemos a la derecha, pues ahí mismo nos está dando la respuesta. Podemos encontrarlo en ventanas, en puertas, en marcos, en el mismo techo. Solamente anoten dos ejemplos. En la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos grados mide un ángulo que representa un giro completo? Se refiere a, en su transportador, recuerden que los que están como medio círculo, tiene 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo un transportador que es igual a una circunferencia completa, me va a dar 360 grados en total. Por lo tanto, un ángulo que representa un giro completo va a medir 360 grados. Abajo nos preguntan, ¿por qué un cuadrado es un polígono regular? Pues porque tiene sus lados simétricos, así como sus ángulos también son iguales. Entonces, ¿cuánto miden estos ángulos? Cada ángulo mide 90 grados. En total, si lo sumamos, será 360 grados, que sería la suma total de los cuatro ángulos. En esta parte, en el ejercicio 3, nos dice, en la siguiente fachada, marca un ángulo mayor a 90 grados. Y uno menor de 90 grados, obviamente. Mayor, aquí en este puntito que estoy señalando, estamos encontrando un ángulo que es mayor a 90 grados. Puede ser en la parte del techo. Y un ángulo menor a 90 grados, menor o igual a 90 grados, pues tenemos el marco de la ventana, el marco de la puerta o el marco o la esquina de la misma casa. Recuerden que si tienen dudas, me las pueden poner por medio del foro o por medio de un WhatsApp privado para contestarles sus dudas. Más abajo, pues, está la sección comprendo. En la sección comprendo, también nos dan una breve explicación de lo que es un ángulo, de los polígonos regulares y algunos ejemplos. Recuerden rescatar las ideas principales de esta sección. En la página 84, hay un espacio procedimental, perdón, y nos están explicando cómo hacer la medida, cómo realizar la medida de un ángulo o trazarlo. Debajo de esta está la sección práctico. En el número 4, dice utiliza tu transportador y anota la medida de los siguientes ángulos. Ya les enseñaron por medio del video cómo vamos a medir los ángulos. También ya lo habíamos visto en el aula, chicos. Recuerden que su transportador, aquí donde está el puntito negro, debe de coincidir en el centro y con esta línea para poder medirlo. Empezar desde cero y hasta la siguiente línea, que está aquí arriba, es donde vamos a terminar de medir este ángulo. Ya que lo medimos en estos rectangulitos que están debajo, vamos a poner la medida ahí. Vamos a hacer lo mismo con todos los ángulos que tenemos aquí. En el ejercicio 5, nos dice, mide los ángulos de las siguientes figuras. Tenemos un paralelogramo y un triángulo escaleno. En el paralelogramo, tiene cuatro ángulos. Dos de esos cuatro ángulos son iguales, no todos tienen la misma medida. Mídanlos bien y en cada cuadrito que estoy señalando, van a poner el ángulo correcto que tienen. Y vamos a hacer lo mismo con la figura del triángulo escaleno. Vamos a medir los ángulos. Y esta actividad se va a quedar hasta la página 84. Para la siguiente sesión que nos toca de matemáticas, vamos a terminar de realizar los ejercicios de esta secuencia. Por el momento van a quedarse hasta aquí. Y si tienen alguna duda, les reitero, estamos en el foro o en el chat en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En un WhatsApp personal, por favor. Y en este caso, no me van a mandar todavía la evidencia hasta que tengamos terminada toda la secuencia. Pues es todo por hoy, chicos. Y pues nos vemos en la siguiente actividad. Gracias. Gracias.